Tiempo de deportes electrónicos, tiempo de FIFA 17 en la pantalla de Taze Sportplay con otro partido de la liga de FIFA 17 del canal, con 12 de los mejores jugadores de FIFA 17 del país. Hoy tenemos un partido bárbaro entre Kevin Cecchini y Leandro Damián. Nos presentamos a Leandro Orellana, Leandro Damián en realidad en el juego. Hola chicos, ¿cómo les va? Ahí les doy un beso porque lo conozco más que a Kevin. A Kevin hemos compartido muchos presenciales, lo hemos visto mucho, con la camiseta de Isurus Gaming. Y Leandro representando a Rabona, un nuevo programa que se viene en Taze Sports. Bueno chicos, ¿cómo se sienten para esta fecha? Importante fecha, sobre todo un enfrentamiento importante contra Kevin. Sí, la verdad un partido complicado, ya con Kevin nos conocemos. Varios presenciales, online. Va a estar difícil. ¿Va a estar difícil? Va a estar muy difícil. Muy difícil. Bueno, vemos Isurus, vemos a Rabona. Nos metemos ya en el partido porque queremos verlos a los chicos haciendo lo que mejor hacen. Jugar al fin. Tenemos para este partido tan especial un comentarista de lujo. No debuta en los comentarios porque ya lo tuvimos antes, el señor Francisco Patán Sotulio. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, Patán. ¿Tiene que ser la de...? ¿Qué haces Peter? No, no, ese no. ¿Qué haces Peter? Es el Macaya Márquez del FIFA. Lo tenemos acá para comentar este partido entre Rabona e Isurus Gaming. Bueno, nos metemos ya en los equipos. Vamos a ver qué tocaron los muchachos para esta fecha. A ver, contanos, Nakox, qué se viene para tu equipo en este partido. Se viene William y Martial bien abiertos para intentar hacer las bandas con su velocidad. Vardy para aprovechar su gol. Y en el medio tenemos a Canté y Touré para recuperar y Rooney para pegarle afuera. Por el otro lado tenemos a Leandro Orellana. ¿Divala es tu hombre más fuerte, Leandro? Sí, la verdad que con el aumento de monedas que nos dieron para esta fecha, aproveché para meter a Dybala. Un jugador bueno, rápido, con buen tiro. Y bueno, también de extremos, digamos, lo puse a Cuadrado y Martial, dos jugadores rápidos. Tal vez me enfoqué más que nada en Dybala, digamos, gastando las monedas y descuidé un poco más atrás. Pero dentro de todo estamos bien. Bueno, vamos ya al partido. Queremos verlo jugar. Bueno, Patán, ¿qué pensás de los equipos de los chicos? Yo creo que son equipos que son sumamente balanceados. Están muy bien creados desde la defensa hasta el ataque. Quizás puede haber mucho desbalance. Quizás con Dybala, ¿viste? Dybala delantero es uno de los mejores delanteros del juego. Y está muy bien acompañado con un Cuadrado y Martial. Decía recién Leandro que se enfocó más en Dybala. Vamos a ver si eso le cuesta caro en defensa. Por el momento el ataque es de él. La rabona, comiseta oscura para el jugador del programa del canal. Se mete en el área. Busca la primera situación de peligro que tiene Cecily. Por un Zulus Belmin. Estilo blanco. Patadón. Consigue la jugada. Con el final del árbitro. Linda falta. Linda patada. Linda patada. Es largo. Largo. Seguía al piso. Pero viene la amarilla. Sí, viene la amarilla. No podía... Seis minutos. Es barato el partido. Y te digo que Smalin es complicado tenerlo amonestado. Ya a los siete minutos del primer tiempo. Te digo que fue para... Fue Bordeaux la matada. Se salva de la expulsión Kevin Cecily. Y quiere generar su primer ataque. Su primera de riesgo. Lo frena bien Leandro Orellana. Conocidos como Leandami y Nacox en el ambiente del FIFA. Así es. Y acá tenemos a Patan. En los comentarios. Se viene Leandro Orellana. Busca meterse en el área. Quiere el primero. Quiere la portugía del centro atrás. Con lo justo. Llega a cortar el tiburón. Con lo justo. Corta el guardi suru gaming. Bueno, vemos como Cuadrado hace surco. Bueno, amarilla con la nación. Está picante el árbitro. El árbitro no hace banca ninguna, te digo. No se banca una. Bueno, veíamos como Cuadrado es una de las cartas que Leandami está usando para abrir un poco la banda. Y puede encontrar que Marcial y Dybala estén en el medio y metan el gol. La quería pisar Leandro Damián. No le sale. Recupera, pero renueva el ataque. Puede ser una buena oportunidad. Vuelve a cortar Kevin Cecily. Tratando de salir del asedio del jugador de Rabona. 15 minutos de partido. Por ahora, pocas situaciones. Ninguna. Y menos goles, obviamente. 0 a 0. En esta nueva jornada de la Liga de FIFA de Taysport. ¿Cuánta fecha? Cuarta jornada. Nos acercamos a la definición de la primera fase. Si quieren consultar resultados, el fixture. Ver cómo está su jugador favorito. Pueden hacerlo en taysport.com.br. Conocer un poco más de los chicos. Repasar partidos anteriores. Bueno, toda la información en la web de Taysports. Apostando por... Golazo. Golazo, golazo, golazo. Rooney. Rooney, que marca el primero para Isurus. Me sorprendió. ¿Te soy sincero? Sí. Me sorprendió el remate desde afuera. Creo que Alejandro también lo sorprendió. Vemos la repe. Le pegó desde muy lejos. Cosa que no suele pasar. Desde tan lejos el remate. ¿Cómo lo viste, Patán? Fue un remate de media altura. Fue rápido. El viento tomó posición. Rooney hasta por ahí no lo podías esperar porque estaba como mirando un poquito más para arriba y no tanto para largo. No estaba de cara. Así que... Y más el remate que fue media altura. Fue realmente sorpresivo. Me quiere salvar de mi error, Patán. Yo estaba comentando otra cosa. Y se vino el primero del partido. Como buen comentarista, salvando al relator. Sí. Así es. Aprendí mucho de la noticia. Ahí está. 23 minutos. La verdad que me sorprendió el remate. Como decía Patán, mirándose a otro lado. Kevin tomó la decisión de pegarle al arco. Marcó un golazo. Tal vez. En Gigi, como uno de los cinco mejores goles de la fecha. Ya lo veremos. Se viene el empate. Buena situación. Qué riesgo. Buen quite. Tremendo. Yendo al piso se la jugó. Podía haber sido penal. Se la jugó. Estaba tranquilo sabiendo lo que tenía que hacer. Tenía que hacer eso para tapar el remate. Porque se venía el gol. Lindo taco. Juego vistoso en este momento de Kevin Cecchini. Con el resultado a favor. El 1 a 0. Recién veíamos el zapatazo de Rooney. Para la ventaja del jugador de Isurus Gaming. Recupera la pelota nuevamente Kevin. Buscando en la media luna. La pisa. Se mete en el área. Y nuevamente el rechazo de Leandro Rellana. En este momento presionado por el jugador de Isurus. Recordamos Argentino Junior, Rosario Central. Como clubes del fútbol argentino en esta liga. Isurus Gaming, Furus Gaming, Nocturus Gaming, Guerreros del Maus. Equipos de deportes electrónicos. Variadito. El abanico de equipos de la liga de FIFA de Tice Sports. Compitiendo con el señor acá, Patanzo Tullio, entre ellos. Por 300.000 pesos en premios para todos. Interesante premio para todos los jugadores. Que no estamos tan acostumbrados a tener este tipo de liga. Donde todos van a recibir un premio. Así es. Liga profesional. La primera de Argentina. En premios para los 12 jugadores. Buena situación ahora tiene el jugador de Isurus. Y el remate golazo. Qué definición. No se puso nervioso. Puño apretado. Vardy marca un golazo. Y vemos la repe. Buen centro por arriba. Buen pase en profundidad. Se acomodó de derecha. Gran definición al ángulo. No pudo hacer nada. El arquero de Leandro. Miren qué linda definición. Muy buen paso. Tuvo un buen control al principio. Eso le permitió avanzar un par de metros rápido. Y después tener el tiempo para saber qué es lo que estaba haciendo el arquero. Y definir. A colocar arriba donde. Que me decía que las salarias no llegaban. Más o menos. Así es. 36 minutos de partido. No están las salarias. No es que no llegan las salarias. No están exactamente. Por eso bochazos al ángulo. 2-0 para el jugador de Isurus Gaming. Más allá del muy buen pase también. La capacidad para verlo solo. Capacidad que tienen jugadores como Patan. Como Kevin. Como Leandro que puede ser el empate. Jugadores más terrenales como quien les habla. Seguramente hubiésemos hecho otra cosa. Seguro. Por eso son los 12 mejores del país. Por eso están en esta liga de FIFA de Tays Sports. Por eso se clasificaron entre más de 2.600 personas. Para estar hoy en los estudios de Tays Sports. Jugando la liga de FIFA 17. 42 minutos de partido. La tranquilidad de Kevin Cecchini con el 2-0 a favor. La pelota en este caso. ¿Qué puede hacer Leandro para dar vuelta a estas secciones, Patan? Bueno, estar un poco más tranquilo. Había empezado muy bien el partido. Dentro de los 10 primeros minutos dominando. Se veía que podía tener al cuadrado. A ver, está. Es una buena chance. Se busca hacia el medio. Leyó bien la jugada a Kevin Cecchini. ¿Me decías, Patan? Y después Nacos empezó a tomar un poco más el control de la pelota. Se encontró con el gol de Rooney. Y después se encontró un poquitito más de espacios. Y aparte se empezó a fianzar en defensa a Nacos. Y eso es lo que lo está complicando Leandro. Fue el giro ahora de Leandro Damián. Buscaba hacia el medio. Terminó el primer tiempo. 2-0 para Isuru Gaming. Contra Rabona. 2-0 para Kevin Cecchini. Vemos ahora un par de cambios tácticos. Me parece que se viene el equipo de Leandro Damián. Tienen que salir a quemar las naves. ¿Qué cambios vamos a hacer, Leandro? Vamos a poner a Casemiro en lugar de Schneiderlin. Un jugador más de marca, digamos. Y, no, mientras tanto, mantenerlo así. Vamos a ver si con el correr de los minutos podemos empatar el partido. Kevin, ¿se vienen cambios en el equipo o no se toca? Sacamos los tres delanteros y ponemos dos. Así es, un cambio un poco más defensivo. ¿Cómo lo ves, Pata? Bien, bien. Es un poco para meter gente en el medio, para no tener una formación más abierta. William pasa a hacer el enganche. Y quedan dos rápidos arriba, Marciar y Bardic. Que te pueden definir el partido. Justo con una contra que se le puede dar ahora en el segundo tiempo. Y arrancamos no más. Últimos 45 minutos de partido. 2-0 para Kevin Cecchini. Vamos a ver qué puede hacer Leandro Orellana. Si puede dar vuelta a las acciones. Al menos rescatar un punto. En esta liga. Conformada por 12 jugadores. 6 en cada grupo. Los 4 primeros. Clasificarán a cuartos de final. Se juega un partido en la primera ronda. Ya a partir de cuartos al mejor de dos. Siempre en la modalidad foot. Cada uno armando sus equipos. Con distintos presupuestos que le damos fecha a fecha. El seto atrás. Podía ser el tercero para Kevin Cecchini. Se lamentaba de la situación perdida. Gran atajada. El alquero de Leandro. Que lo mantiene con vida en este partido. Es el tercero. Casi lo liquida Kevin Cecchini. Y está para eso. Está para que tenga esas contras. Para que haga las bandas. Para encontrar más espacio. Y se le puede dar muy fácil. Hay que ver cómo se adapta Leanna a esto. Buena pisada. Bien abierta la pelota hacia la derecha. A ver si puede encontrar un poco de espacio. Leandro Orellana. Buen pase hacia el medio. Un pase de más. Golazo. Golazo. Golazo de Rabona. Apaga con goles. Y bala. A Leandro Orellana. Vamos a ver la repe. Lindo. Pase extra. Para dejarlo solo. Este pase hermoso. Y la definición. Contra el palo. Palo de adentro. Y se pone 2 a 1 el partido. Emocionante. Muy buena jugada. Porque hace que la defensa se tire más para la izquierda. Y queda Dybala solo para definir. 55 minutos de partido. Lindo gol de Leandro. Más allá de estar 2-0 abajo. Tomamos un tiempo más para hacer el gol. Tranquilidad que le da la experiencia en presenciales. Grupador de Rabona. Listo. Lo que queríamos. Goles. Emociones. 57 minutos. 2 a 1. Fecha 4 de la liga de Teis Sports. Puede ser una más. Un 11 más para... Dando que ya no fue un pase de Tía. Cortó con lo justo. Y el gol llega en el momento justo. Porque estábamos... Fue más o menos 54-55. Tiene todavía todo un segundo tiempo por delante. Tiene la chance de empatar y hasta incluso de dar la vuelta. Analiza las situaciones del partido Francisco Patanzo Tullio. Histórico jugador de FIFA argentino. Participante de esta liga. Tres veces mundialista. Tres veces medalla de bronce en un mundial. 61 minutos. Leandro que busca una nueva oportunidad de ataque. Mal pase de Kevin. Un poco nervioso ahora. Se pagan caros. Si a Patanzo se pagan caros. Vamos a ver en qué termina. Tiro libre. Buena chance para Leandro. Buena chance para el jugador de Rabona. Pasa por arriba uno. Pasa por arriba otro. Jugada que se ve mucho en FIFA. El toque corto. Lee la jugada. Kevin Sechini puede ser la contra letal. Para el corre sur. ¿Va por la izquierda? ¿Va por la izquierda? Sí, salió por la izquierda. Se sumó. Me dejó muy bien Leandro. Retrocediendo muy bien. Quizás se tomó un tiempo de más Kevin. No se dio la jugada. Y el jugador de Rabona se recuperó. Permitió que se arme un poquito más la defensa. Y el último pase hizo también que espere un tiempo de más y se arme más la defensa. Seguir más. Puede ser una nueva chance. Pero corta nuevamente Kevin. Nervios en el estudio de Taze Sports. Tenemos algo de hinchada. Obviamente en silencio viendo este 2 a 1 emocionante entre Kevin Sechini y Leandro Lejana. Buen giro de Kevin. Pero con lo justo llega a cortar Leandro. Dos grandes jugadores. Se conocen mucho de presenciales. Han jugado fuera de cámara. Ambos. Tenemos jugadores con experiencia en esta liga de FIFA de Taze Sports. Casi se mete en el área. Se lamentaba Patán. Era buena la jugada. Estaba quedando justo para la zurda. Llegó el defensor a taparlo. ¿Guarda con esta? Ahora con esta dice Patán porque Leandro se puede meter en el área. Le queda en la media luna. Podría haber rematado. Le queda nuevamente el remate. El rebote. Mucha gente en el área. Nuevamente la pelota en la media luna. Le puede quedar. No le queda el espacio para pegarle porque lo estaban bloqueando. Quería buscar el espacio. No lo encontraba. Pero vea el área. Leandro Arellano buscando el empate. Estaba 2-0. Se ve en el empate. Llegó el empate decías. Casi llega. Estaba llegando. Estaba buscando el hueco. Llegó el 3. Pero Naco está muy rápido. Reflejos atrás. Y está tapando todos los huecos. Tremendo partido. Va 2-0 abajo. Leandro llegó a descontar. Sobre el arranque del segundo tiempo. Y ahora presiona. Busca el empate. Quiere más el jugador de Rabona. Les recordamos. Teisesport.com barra E. Tienen todos los resultados. El fixture de la liga. Tienen todos los partidos. Pueden revivir las actuaciones de cada uno de los chicos que compiten en la liga de Teisesports. Y obviamente Teisesport.com. La mejor página de deportes de Argentina. Quieren saber todo de fútbol. Quieren saber todo de tenis. Bueno. También lo tienen en Teisesport.com. La pelota a los pies de Leandro Orellano. Merodeando nuevamente el área. Gorde. El empate. Pero no lo logra. Y sale Kevin de contra. ¿Vale a dar esta de contra? No. ¿Algún momento se va a parar muy bien la defensa? Sí, señor. Se para muy bien. Buen retroceso de Leandro. Sin infracción. Recupera la pelota. Era una nueva oportunidad de contra para Kevin que no podía aprovechar. Bueno, el pase ahora. Se renueva el ataque. Puede ser el espacio que estaba buscando. Corta nuevamente Leandro jugando. Mirando pases con lo justo. El jugador de Rabona. Un hincha del jugador está sufriendo con cada pase. Pero ahora se busca meter en el área. Busca el empate. El remate. El rebote. Y va a tiro a la esquina. Lo es. Muy bien, Nacos. Con todos los bloqueos de todos los remates. Están muy atentos. Muy atento Kevin Cecchini. Como decía Fatal. 82 minutos. Y quedan 7 de vida este partido. Y una nueva contra para Kevin Cecchini. La tira larga Musa. Busca en el área. Está solo. Está solo. ¿El centro? ¿Puede ser el tercero? Salva con lo justo Leandro. En 85 minutos. Renueva su ilusión. Quiere llegar al empate. Patadón. Patadón de Kevin. Que hizo la falta táctica. Rogelio. ¿Rogelio? A ver. ¿Se animará el referido? Pero va bien. Pasó muy bien con las tarjetas amarillas. Se olvidó. Sí. Creo que arrancó muy bien. Y después no quiso tener incidencia en el resultado. Se le pasó en el entretiempo. Se olvidó las tarjetas. Y se lo patan. La roja sobre todo. La pelota en la media luna. Puede ser. Una chance más para Leandro Leyan. ¿El centro? Un poquito más atrás. La pelota en las manos del arquero. Gran partido tenemos. Dos a uno. 88 minutos. Se nos escapa de las manos. Se le escapa el empate a Leandro Leyan. Pero tendrá una más. Seguramente. Renueve el ataque. Buena pisada. No le pase. Kevin ahora que quiere frizar este momento del partido. Terminar con la pelota. Todavía está con mucha gente. Cuatro jugadores en el ataque. Quiere definir. Quiere definir. Va a tirar al centro. La pisa. La masa. Se mete en el área. Busca. Inteligente buscando el córner. Si lo habrás hecho patán. Sí. Por supuesto. Es prioridad ahora mantener la pelota. Esa vez donde no vas a tener un ataque en contra. Pero pueden pasar estas cosas que es algo del tiempo. Terminó el partido. Se dan la mano los dos jugadores. Tremendo partido hemos tenido entre Leandro Orellana y Kevin Cecchini. Dos a uno el triunfo para el jugador de Isurus Gaming. Se queda con la victoria. Bueno, Leandro, ¿se te escapó? ¿Lo tuviste ahí por momentos? ¿Te bloqueó bien los remates? ¿Podrías haber llegado el empate? Sí. La verdad que arranqué mal. Tal vez tenía que arrancar un poquito más concentrado. Pero bueno, lo último lo descontamos. Pudimos descontar. Pero bueno, nos pudimos empatar. Bueno, al revés. Estuviste dos a cero. Y casi se te viene. Casi te logra el empate. Encontramos un dos a cero. Con un tiro largo de Rooney. Creo que para eso estaba. Y después conseguí con la velocidad de Bardia y agarrar la contra. Y después en el segundo tiempo lo aguanté. Lo aguanté como pude. Tuve un par de chances claras que no las pude meter. Pero aguantamos. Bueno, gran resultado para Kevin. Un partidazo que jugaron. La verdad, muchachos, los felicito. Nos brindaron emociones. Y les agradecemos a ustedes por estar ahí. Como le agradecemos también a Patán, que estuvo en los comentarios. Y les queremos decir nuevamente, si quieren todos los resultados, el fixture. Entra a teisesport.com barra E. Y ahí tienen toda la información. Y si no, en GG. El resumen de la liga que sale por Teisesport. Les agradecemos por estar ahí. Y nos encontramos en cualquier momento.